hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias muele el fundador de la histórica discoteca plataforma de barcelona el sector de la noche de barcelona está de luto por la muerte de aurelio roca el fundador en 1986 de la discoteca plataforma en el pobre sec en la que estuvo implicado hasta el final de sus días y que fue punto de encuentro de jóvenes y no tan jóvenes de varias generaciones su hijo aureli mantiene el espíritu de esta sala de gestión familiar donde los jueves fueron célebres por sus sesiones de drama y vas y los fines de semana sonó mucha música española y hits de las últimas décadas sin complejos roca que ha fallecido con 84 años se propuso abrir un local de ocio de gestión familiar donde encontrar el ambiente que a él le habría gustado para salir de fiesta confesaba tras 36 años de trayectoria el establecimiento ha vivido momentos muy distintos incluida la eclosión del turismo que se dejaba ver en verano por su pista allí se podían y pueden pedir temas a sus de jota habitualmente accesibles porque lo importante para roca era que la gente se sienta a gusto señaló en una entrevista hace una década desde jóvenes de 18 años hasta los que han superado con creces los 40 todo el mundo tenía cabida para coincidir en la sala de no de la rambla consideraba su instigador que se quiso alejar de las tendencias de música electrónica y las modas que van y vienen también albergó no pocas fiestas universitarias tras tantos años en el barrio a poca distancia de la sala apolo fue muy defensor también del pobre sec con cuya asociación vecinal siempre trató de implicarse descansa en paz si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información